Yo no encuentro amor en casa, tendré que buscar la ruta, nuestro amor está destrozado, y la culpa es toda tuya. Voy a beber de mar en par, por las altas madrugadas, procurar otra pasión, dejar la pasión errada. Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó hoy, solo no quiero volver, a convivir con ese amor. Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó, solo no quiero volver, a convivir con ese amor, solo no quiero volver, a convivir con ese amor. Y las palmas de arriba, a ver las palmitas, ahí enfocamos el pelo para allá, vamos las palmitas de arriba, las manitos de arriba, las manitos de arriba, arriba Mercedes Concio Corrientes. Otro, otro tema ahí para los caballeros, le vamos a dedicar a las mujeres, porque nosotros grabamos este tema, porque de vez en cuando, de vez en cuando hay que pegarle a la mujer. Yo sé que la mujer se va a enojar cuando escucha, pero cuando escucha la canción me va a decir, cierto José Medina, suena Bohemia, dice él. De vez en cuando hay que pegarle a la mujer. Para que sepa, para que sepa, quien es el hombre, las hembras quieren adueñarse del poder, y que nos manden, no tiene nombre, las hembras cargan muy pegado el pantalón. Y al maridito, los traen bien fritos, por eso a diario hay que brindarles mucho amor. Hasta que diga, ya papacito, no sea malo, no le peguen la patada, hay que pegarle con la fuerza del amor, hay que pegarle tres besitos de mañana. Hay que pegarle a la mujer con el amor, hay que pegarle a la mujer con el amor, para enseñarle a obedecer igual que un niño. Hay que pegarle muchas caricias en la cara, hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle a la mujer con el cariño.